cuánto tiempo debo de utilizar un ciclo y cuánto tiempo debo descansar la respuesta es muy variada depende de tus objetivos tu nivel actual y al nivel al que aspiras pero lo recomendable en base a una proporción efectiva resultados y bajos efectos colaterales es de 8 a 12 semanas puedes utilizar un ciclo y deberías de descansar el mismo tiempo pero si vas a un evento de talla internacional probablemente tengas que descansar menos y utilizar un ciclo más grande con sus consecuencias a la salud cada persona es diferente cada uno da sus prioridades efectos secundarios resultados y uno pone en la balanza que es lo mejor para cada quien si vas a utilizar farmacología hazlo de la mejor manera pero recuerda ser un atleta natural siempre va a ser más sano y saludable ánimo que sucede si hago el post ciclo en cuanto acabe mi última aplicación del fármaco aquí es muy importante tenemos que tomar en cuenta la vida media de la sustancia recordar cuando tienes testosterona muy alta por utilizar farmacología el eje hormonal se bloquea y si tú al día siguiente de haber terminado todo el medicamento todo tu ciclo ya quieres iniciar con el post no va a servir porque tu entorno hormonal sigue bloqueado necesitas bajar tus porcentajes de testosterona a niveles fisiológicos y eso se calcula con la vida media del medicamento entonces hay que hacer el post de una manera correcta para que quedes hormonalmente en óptimas condiciones en tu etapa natural y que sigas obteniendo resultados así que ánimo no sueltes el cardio muy importante todos los culturistas no importa que estés en etapa de volumen el cardio es fundamental muchas veces la limitante para entrenar más duro es el nivel cardiovascular y aparte si entras en ciclo si eres un atleta no natural que tienes ayudas farmacológicas los niveles de triglicéridos perfil lipídicos y de colesterol se pueden alterar y el cardio es fundamental para mantener a raya esos niveles no sueltes en cardio no importa si es fase de volumen y obviamente en definición más importante todavía así que ánimo los veo muy musculosos ya se checaron el hígado muy importante los análisis hepáticos son fundamentales y un consejo antes de realizarlos descansa por lo menos 48 horas porque si entrena sobre todo el entrenamiento de pesas van a alterar los análisis es muy importante realizarlos en ayunas y como lo mencionamos 48 horas de descanso para que los resultados sean reales ánimo si los armas no son esteroides y no tienen efectos secundarios porque es dopaje es verdad no son esteroides pero los esteroides son una rama solamente son unas sustancias de muchas sustancias que no están permitidas y en segundo lugar si tienen efectos secundarios mucha de la información que vemos de los armas es información de las personas y las empresas que te venden esos productos los armas siguen en fase experimental pueden tener efectos colaterales que todavía no sabemos recuerda si una sustancia te puede causar daño a la salud y te da una ventaja desmerida sobre los demás es dopaje y los armas desde hace tiempo son dopaje los esteroides androgénicos anabólicos crean adicción de cierta manera si recordar elevan el nivel de dopamina también incrementan el libido te da euforia fuerza entonces durante el ciclo aparentemente eres un super hombre creas masa muscular te sientes mejor te sientes invencible ok pero hay muchos efectos colaterales una vez que terminas el ciclo o que decides pasar a ser un atleta natural ya no competir y llevar una vida más saludable y normal aquí también se crea una dependencia psicológica porque porque como atleta tú tratas de mantener esa imagen que habías logrado y al no poder lograrlo te puede jugar eso en contra porque ya no puedes mantener ese aspecto físico tan impresionante por eso es muy importante estar mentalmente enfocado saber lo que puedes lograr como un atleta natural y otro con un nivel de ayudas farmacológicas es muy importante estudiar enfocarse conocer para ver todos los beneficios y efectos secundarios que te puede brindar la etapa como atleta si utilizas ayudas exógenas así que cuidado asesoren se bien y ánimo importante aunque tu salud sea óptima y te encuentres en un buen estado físico atlético la farmacología tiene efectos secundarios pero si actualmente te encuentras con sobrepeso y quieres iniciar un ciclo para marcar cuidado porque el nivel de grasa alto el nivel de triglicéridos te va a afectar vas a empezar a aromatizar te puede salir ginecomastia tus perfiles de lípidos y colesterol se van a alterar y vas a tener muchos efectos secundarios así que cuidado y hay que asesorarse bien porque se pintan los atletas cuando se suben al escenario recuerda los jueces califican tamaño densidad muscular calidad muscular cortes cada categoría lleva diferentes parámetros y un buen bronceado va a potencializar todo el trabajo obviamente si no estás en forma por más calidad que tenga tu bronceado no vas a poder ganar pero el bronceado siempre es importante y es todo un arte debes de cuidar todos los detalles para ir por el primer lugar ánimo es más fácil perder músculo que perder grasa porque el cuerpo quiere sobrevivir no le importa y no busca hacer fitness no busca masa muscular no busca un abdomen bien definido porque genera mucho gasto calórico la prioridad del cuerpo es sobrevivir y un alto porcentaje de grasa es importante porque es energía acumulada y el músculo te pide energía la grasa te almacena energía entonces es más fácil y es fundamental para la supervivencia para la supervivencia